Igual que ayer, si alguien tiene una duda y quiere hablar, le puedo dar el audio, así vamos hablando todos y nos escuchamos las experiencias y qué tal nos ha parecido el curso y aclaramos la duda. Bueno, tengo por aquí a Marlon que quiere compartir, vamos a quitarle el mute a Marlon, tarda unos segundos mientras conecta el audio. Marlon, ya no tienes mute, si puedes hablar a ver si te escuchamos en este momento. Hola Marlon, si pudieras aumentarle un poquito el volumen a tu micrófono, te escuchamos, pero un poco bajo. Ok, ok, perfecto. Bueno, te agradezco Víctor, les agradezco, de hecho, te agradezco el tiempo que has invertido. Yo les escribo de, perdón, yo estoy en Nicaragua, pero trabajo para una universidad y en esta se está recientemente implementando Azure. Ah, o sea, que están necesitándolo. Sí, de hecho, sí, no sé absolutamente nada de Azure, contratamos más bien a una empresa tica costarricense para que nos apoyara en la implementación inicial. Tenemos un data center como alrededor de 12 servidores en Azure aprovisionados ahorita. Y estás utilizando, los aprovisionaron en Service Manager o en Resource Manager? En el portal viejo o en el portal nuevo? En el portal viejo, en el portal viejo porque fue ahorita en octubre, en octubre iniciamos el proyecto. Entonces fue en Service Manager? No, estaba recientemente, si no mal recuerdo, cambiando ya el portal. Pero bueno, todo se hizo vía PowerShell, todo lo que tú acabas de escribir ahorita fue lo que hizo este consultor. Y los comandos, todo lo que tú has escrito es lo que realmente nosotros necesitamos aprender. El curso está muy bueno, muy práctico, muy dirigido. Te felicito, Víctor, como siempre, y muy bien explicado. Me alegra más lo que te gustara. Muchas gracias. Sí, sí, hay cositas que, como te decía, tenemos que aprender, tenemos que dedicarle tiempo. Pero sí, de hecho, está muy bueno. Azure es muy, muy, muy seguro, muy estable. Y sería genial, Víctor, si nos ayudaras con la parte esta de los backups. Los snapshots son súper fundamentales. Eso sería bueno. Para tener la parte de respaldo de las máquinas y los snapshots de las máquinas virtuales. Y toda la parte de disaster recovery o de recuperación de desastres con Microsoft Azure. Es un tema bastante interesante para que lo veamos más adelante. Sí, sí. Y bueno, no me queda más que... Y Mar, una consulta. Ahorita entonces están... ¿Ustedes quieren migrar? ¿Están migrando todo a la nube o van a tener una parte en tierra y una parte en Azure? De hecho, te cuento. Estábamos en el lado, el lado oscuro. Le digo yo, es AWS. Venimos de ahí. Ajá. Bueno, yo, yo... A mí me gusta mucho Amazon Web Services. Realmente las dos son infraestructuras bastante buenas. El que estemos viendo en este momento, Azure no significa que Amazon Web Services sea malo. Realmente son muy buenos los dos. De hecho, Amazon es buenísimo. Nosotros nos pasamos por un tema de requerimiento de la plataforma que íbamos a implementar, pero también por el soporte. En Amazon el soporte era nulo. Cuando me tocó tener problemas, tuve que amanecer ahí, me salieron mis cuatro canas extras porque no tenía soporte. Entonces, por esa parte fuimos saliendo de Amazon y además la plataforma que montamos en la universidad, pues fue un requisito que fuese en Azure. Ah, interesante. Entonces, hicimos todo lo que... Abrimos un Active Directory, hicimos una VPN sitio a sitio, aprovisionamos servidores, instalamos aplicaciones. Muy bonita la experiencia y por eso fue que me interesó en el curso. Y entonces, ¿y aclaraste bastantes dudas con este campamento? Sí, muchísimas dudas. Por eso ahí estaba el inquisidor preguntando, porque había cosas que no conocía todavía. Perfecto. Muy, muy bien. Eso es lo importante, entonces, que hayas aprovechado y que ya todas esas lagunas se vayan aclarando y puedas entender mejor cómo está montada toda la infraestructura a nivel de Azure, que es bastante importante conocer eso. Así es, así es, Víctor. Muchísimas gracias. Perfecto, Marlon. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Ok, gracias. Bueno, Marlon, hasta luego. Bueno, si alguien más quiere saludar antes de irnos, vamos a verificar quién más por acá se anima. Tengo unos comentarios. Oscar dice, de gran ayuda a tu script. Muchas gracias, Víctor. Dios te bendiga. Y te encargo de lo VPN. Muy bien, Oscar. Ahí lo vamos a tener pendiente. David, sigo con el mismo error. Solo tengo la máquina ARM desde la que estoy conectado y no puedo borrarla. Ya borré la ASM. Dale unos segundos a ver si es algo que tarde un momento en que te libere o detecte que ya no estás utilizando más cores y por eso no te deja crear la máquina virtual nueva. De hecho, aquí yo también. Parece que todavía no ha terminado y se está aprovisionando. Vamos a refrescar esto. Y cerramos por acá. Vamos a volver a abrir. Y veamos la máquina virtual. En qué estado se encuentra en este momento. Dice que está creando. Está bastante lento. No sé por qué estará. Ah, bueno, es que este es un estándar A3. Esta es una máquina con cuatro cores. Lo que podrías hacer también es volver a ejecutar el script, pero cambiando que no sea una estándar A3, que tiene cuatro núcleos, sino que sea una máquina con menos núcleos. Lo extraño es que igual yo tengo una cuenta de prueba y en teoría me debería poner los mismos límites a mí que en las cuentas que están utilizando ustedes porque es la misma cuenta de evaluación y yo tengo levantadas en este momento las otras máquinas. O no sé si ahorita me irá a tirar el error que tengo demasiados núcleos porque está todavía creando la nueva máquina virtual. Vamos a ver si sería cambiar una estándar A3 por una, vamos a ver, tamaños máquinas virtuales, cambiar una estándar A3 por una que tenga, por ejemplo, un solo núcleo. Poner una A0 o una A1. Esa te podría funcionar. Y en el documento está donde podemos ver los tamaños de las máquinas virtuales que irá ejecutando este comando, getAzureVMSize. Y ahí te van a aparecer, aparte del estándar A3, una que tenga, por ejemplo, un solo núcleo. Muy bien, dice Juan Francisco. Hola, Víctor, ya puedo ver la facturación de mi cuenta de Nasher. En la parte de arriba, donde vimos, aparece lo que está consumido. Vamos a ver aquí, incluso en el portal viejo. La parte de facturación, no sé si ya la migraron al portal nuevo. Pero acá, en el portal viejo, en un segundo nos va a aparecer aquí un botón verde, donde podemos ver la facturación de nuestra cuenta de Asher. David comenta, bueno, baje la máquina A2. Y ya va, perfecto. Entonces, si era por una limitante de Cores, Juan David. Ya me conecté al SRVDC01. Perfecto. Entonces, a Juan Carlos ya incluso le levantó el servidor y ya se pudo conectar sin ningún problema. Y se abrió el puerto, quiere decir que todo está funcionando bien. Joel, tú tienes claro sobre precisión en Asher. En la página de Microsoft Asher, vamos a entrar aquí a azure.microsoft.com. Hay una calculadora, donde podemos ver los precios. Vamos a decirle, por ejemplo, en Pricing. Vamos a la parte de Precios. Y ahí podemos ver todo. Por ejemplo, vamos a ver máquinas virtuales. Si queremos saber los precios de las máquinas virtuales. Aquí están todos los precios de cada uno de los servicios. Si queremos una máquina, por ejemplo, con Linux, que es un poco más económico porque no pagamos el sistema operativo. ¿En qué región? Central US, East US, vamos a decirle Central US. ¿En qué moneda queremos ver? ¿Cuál es la máquina virtual? Por ejemplo, aquí está el tamaño y el precio de la máquina virtual. Esta máquina cuesta 0.018 dólares por hora, aproximadamente 13 dólares al mes, aproximadamente 35. Aquí vemos todos los precios de las máquinas virtuales. Esta ya vale 57 al mes. Si vamos bajando, tenemos máquinas. Por ejemplo, esta máquina son 1.319 dólares al mes. Lo mismo si ya queremos ver los precios de otro servicio. Vamos a ver por acá. Con la parte de almacenamiento. Vamos a buscar aquí Data y Storage. Vamos a decirle, por ejemplo, Storage. Y aquí están las redundancias, los precios y lo que nos van a cobrar por... Por el Storage. Si utilizamos Local Redondancy Storage, por el primer terabyte por mes, nos van a cobrar 0.024 por gigabyte. Entonces hay que multiplicar cuántos gigabytes tenemos por 0.024 y ya nos podemos dar una idea de cuánto estaríamos pagando mensualmente. También almacenamiento, bueno, Page Blob. Este es el que nos interesa, los Blobs, que es 0.05 por gigabyte. Y también vamos a buscar aquí en Google. Hay una calculadora que nos permite ir agregando Azure Calculator. Vamos a buscar la calculadora que nos permite ir agregando ítems. Vamos a ver. Help us to improve. No, está cargando. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos decir, queremos agregar máquinas virtuales. Y aquí vemos entonces que tenemos para agregar máquinas virtuales. Nos preguntan qué ubicación, el sistema operativo, el tier, vamos a decirle que es estándar. Vamos a la máquina virtual. Vamos a utilizar, por ejemplo, perdón, una a cuatro. Vamos a decirle que son dos máquinas virtuales. Tres, la cantidad de horas. Aquí nos va mostrando el precio mensual por estas máquinas virtuales. Básicamente, aquí vas agregando también si quieres agregar storage o bases de datos o VPN, las direcciones IP públicas, los balancers, etcétera, etcétera. Al final te va a tirar un precio de cuánto vas a estar pagando mensual por esa infraestructura. Pero, obviamente, previo hay que hacer un estudio de cuánto estás consumiendo actualmente. Bueno, el último comentario. Ah, bueno, aquí acaba de entrar otro comentario. Dice, Luis, yo tengo personalmente un problema porque no sé cuál es el usuario que se conecta a mi máquina virtual. La otra duda es si deseo que se conecten 15 usuarios a la máquina virtual como tratan el licenciamiento de Terminal Server. Bueno, no estoy muy al tanto de cómo manejan la parte de licenciamiento para Remote Desktop Services. Pero aquí, vamos a ver, por aquí en la parte de la calculadora debe estar la parte de servidores de Remote App. Remote App. Aquí nos podemos dar cuenta cuánto costaría. Vamos a ver, Remote App. Dice que ha sido agregado. No lo veo por acá. Aquí está Remote App. La cantidad de usuarios. Vamos a decirle, por ejemplo, 10 usuarios. 40 horas. Esto es lo que estarías pagando. Si estás utilizando Remote App. Eso también hay que tratar de contactar a un proveedor local para que les ayude un poco con el tema de licenciamiento. Es algo que a mí no me gusta mucho meter en licenciamiento. Que tenemos que saber un poco de licenciamiento. Pero prefiero lo que necesite investigar. Lo consulto con algún colega experto que me ayuda. Pero no salgo en lo que sea un experto y pueda sentirme tranquilo dando asesoría. Muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada la clase maestra de Microsoft Azure para implementadores. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar todas estas horas haciendo las prácticas. Espero que hayan aprovechado bastante y nos vemos entonces en una próxima ocasión.